Bueno, pero a pesar de lo que pasó el domingo, de este, algunos lo llaman huracán, que sopló fuerte contra el Poder Ejecutivo Nacional y sus candidatos, el tema de la carne sigue de la misma manera, ¿no? Sí, es más, cayó el consumo interno 5%. Ahí está. ¿Con quién vamos a hablar de esto? Si no es con Arturo Navarro. ¿Qué tal Arturo? Bienvenido y buena semana. Muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Escuchándolo. Bueno, usted sabe que el tsunami ha sido general en todo el país, ¿no? Y, bueno, realmente hay una rebelión de los pobres, como dijo algún político, ¿no? Una rebelión civil democrática en las urnas. Y atrás de esto ha estado el sector agropecuario en muchas provincias, especialmente, porque realmente tiene un factor desencadenante de lo que ha sido estas últimas medidas en el caso de la carne, que se ha visto reflejada, especialmente en el conurbano de Buenos Aires, en la parte de la cuenca del Salado, descriadora, y todas las provincias, fíjese, se ha perdido Chaco, se ha ganado en Chaco, se ha ganado, ¿no es cierto?, en Santiago estuvo cerquita, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, históricamente, yo soy pampeano, del 83 siempre gobernó el peronismo, y, bueno, esta es una de las grandes novedades que realmente ha cambiado. Ahora, más allá de analizar lo que ocurrió el domingo, me parece, para el interés de su audiencia, es que va a pasar, ¿no es cierto?, con las políticas del gobierno. Y acá, referido directamente el tema de la carne, tenemos que ser muy objetivos, muy claros, de que acá hay un factor realmente preocupante para todos, pero para el gobierno, especialmente, si quiere inyectar plata al consumo, no puede permitir, ¿no es cierto?, que la carne suba un peso. Y el hecho de que pueda flexibilizar, como está pretendiendo la mesa de carne, las cuatro entidades, la comisión de enlace, las medidas restrictivas para la exportación, yo creo que se tienen que despedir. Lo que realmente tienen que asumir es que el hecho de que pueda liberar toda la exportación de carne, automáticamente produce una retención y produce una suba de precios. Entonces, me parece que acá le flotó al mismo gobierno lo que ya estaba previsto, y esto me parece que lo tienen que asumir las dirigentes. El reclamo ya lo hicieron en las urnas, acá no vale la pena seguir reclamando en esta instancia que estamos ahora, me parece que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar una propuesta moderna de ganado y carne, en función de abastecer el consumo y la exportación. Inclusive para poder abastecer con cortes baratos, promocionados, dirigidos a los que realmente necesitan, por eso se necesita que se haga por medio de una tarjeta y por cortes embalados con código de barra, para que realmente se pueda atender a los que necesitan y no tengamos que perjudicar a toda la producción del país pensando de subsidiar la carne a todos los argentinos. Este me parece que es la primera conclusión de lo que ha sido el domingo, y es dirigida solamente a un tema de la carne que se está discutiendo en estos momentos, toda la carne en la carne, 30, 32 empresas, entidades, cámaras, que me parece que de ahí debería salir una conclusión de este tipo. Bien, se viene una reunión de las entidades, para evaluar qué tipo de medidas van a continuar adoptando, ¿cómo ve este plano usted? Bueno, yo lo que acabo de decir, yo creo que ya no vale la pena hacer un reclamo, el reclamo ya lo hicieron cada uno en la elección, en las urnas. Me parece que la función de la diligencia ahora es encontrar una propuesta, no para llevarle a este gobierno, por lo menos a este equipo, sino al equipo que pueda venir a sustituir, para realmente poder encaminar una producción de carne, que pueda ser basada en la exportación, pero sí que realmente podamos atender el consumo, a determinada gente que necesita. La carne no puede ser barata para todos los argentinos, y esto me parece que es el concepto más importante que tenemos que asumir, todos los protagonistas, especialmente la diligencia política y la diligencia empresarial. Bien, pero para cerrar, fundamentalmente el problema no es el precio de la carne, sino es la inflación. Bueno, usted lo ha contestado, pero de cualquier forma a esta posición del gobierno, que lo hace como una estrategia ideológica enfrentando al gobierno, lo va a profundizar ahora porque es el único sector que le puede sacar plata, le puede permitir los dólares, van a querer discutir los dólares que están guardados en las bolsas, todo eso viene ahora para 60 días. Están pensando en los 60 días, fíjese, Claudio, y acá lo que deberían pensar en los dos años que le faltan, que este es el riesgo más grande, y están potenciando los riesgos institucionales, ¿quién lo está haciendo? La fórmula presidencial, Cristina y Alberto, que son los responsables de todo lo que está pasando. Alberto, perdón, Arturo, un fuerte abrazo y que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes, suerte para todos. Gracias.